Bienvenidos a México al Día. Estas son las noticias de hoy, 17 de enero. El titular del despacho de la PGR aseguró que se afinan los detalles para solicitar la extradición del exgobernador prista de Chihuahua, César Duarte Jaques. La pobreza es el mayor reto para el gobierno, así lo afirmó el presidente de la República, Enrique Peña. Y es el origen de muchos de los problemas que enfrentamos como sociedad. El gobierno federal se mantendrá al margen del proceso electoral, eso lo afirmó el titular de la política interna, Alfonso Navarrete Prida. Sin sorpresas, Alejandra Barrales superó a sus contrincantes en la encuesta interna del PRD para la candidatura al gobierno de la Ciudad de México. México no se levantará de la mesa de negociación del NAFTA, así lo afirmó el presidente de la cúpula empresarial, Juan Pablo Castañón. En diciembre, hace unos días, los mexicanos se sintieron más inseguros en los cajeros automáticos, según una encuesta del Inegi. En noticias internacionales, Dreamers protestaron en varias ciudades de Estados Unidos contra la decisión de Trump de apelar la protección que les dio un tribunal federal. Y en los deportes, gran noticia, Rafa Nadal va a encabezar el abierto mexicano de tenis. Quédense con nosotros, porque aquí lo vamos a poner al día. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches. Mi nombre es Gustavo Rentería y les saludo con el gusto de siempre. Bienvenidas, bienvenidos al Telediario México al Día. Esta es la información sin adjetivos de este miércoles, mitad de semana, 17 de enero ya de 2018. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, asistió a la 12ª Conferencia Latinoamericana del Banco Santander. Al inaugurar la 22ª Conferencia Latinoamericana del Banco Santander, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que la pobreza es el mayor reto de su gobierno. Sigue siendo para México la pobreza uno de sus mayores retos. Es la división más profunda de nuestro país y es el origen de muchos de los problemas que enfrentamos como sociedad. Si algo caracteriza a México y lamentablemente a la gran mayoría, yo diría a todos los países de la región latinoamericana, es la enorme desigualdad social que tenemos en nuestras naciones. Dijo que ante este reto el país marcha por buen camino y recordó que la estabilidad económica, la implementación de las reformas y el acceso a la tecnología no son un fin sino un medio para alcanzar un mejor nivel de desarrollo. Si bien aún hay un porcentaje muy alto de personas viviendo en pobreza, los avances que aquí en México hemos tenido en los últimos cinco años nos marcan la ruta para superar este importante desafío. Hoy todas las carencias utilizadas como índices para medir la pobreza están en su mínimo histórico de acuerdo a la medición que realiza el Coneval. Por su parte, José Antonio Álvarez, consejero delegado de Santander, dijo que México ve los primeros frutos de sus reformas y no debe perder el foco para que se desarrollen plenamente. Su país con su dirección ha tomado decisiones difíciles, controvertidas incluso, pero se ha logrado llevar a cabo con éxito una importante transformación y dar un gran salto adelante. Hoy están en marcha con resultados concretos y tangibles, reformas. Gracias a este gran impulso reformador, México cuenta con una base muy sólida para avanzar en la dirección que necesita y para escribir una etapa grande de su historia. Luego de este evento, el presidente Peña Nieto viaja a Asunción, Paraguay, para realizar una visita oficial. Para México al Día, Gustavo Castillo. Tocayo, muchas gracias. El titular de la Banca de Desarrollo de la Secretaría de Hacienda, Mario Gobea, anunció la puesta en marcha del Fondo México Social para incentivar la creación de empresas sociales. Será conformado inicialmente con recursos de 700 millones de pesos que se invertirán para crear oportunidades económicas y dar impulso a la creación de empresas sociales a lo largo de la República Mexicana. A estas empresas se les apoyará para que operen bajo un modelo de negocio sustentable, pero además para que generen un valor económico, social y ambiental. Destacó que este fondo busca reducir los índices de pobreza en nuestro país a través de inversiones a pequeños y medianos empresarios. Por su parte, el presidente del Consejo, coordinador empresarial, Juan Pablo Castañón, aseguró que los convenios entre empresas líderes y sociales han generado una gran cantidad de empleos. Hasta ahora hemos incentivado la creación de 15 alianzas entre empresas líderes y empresas sociales ubicados en nueve estados del país en zonas de alta y muy alta marginación. Las empresas sociales que forman parte de estas alianzas tienen un promedio de nueve años de trabajo y en su conjunto generan alrededor de 1.770 empleos formales. Al término del evento, Juan Pablo Castañón dijo que México ve con buenas expectativas la sexta ronda de negociación del NAFTA, que va a iniciar el próximo 23 de febrero en Montreal, Canadá. Además, precisó que nuestro país no se levantará de la mesa de negociación como se ha especulado en los últimos días. Nosotros esperemos que tengamos buenos resultados en cuanto a avances, tanto en lo técnico como en lo político. No tengo contemplado en mi pensamiento que México se pueda levantar de la mesa a menos de que hubiera una propuesta tan difícil que ya no pudiéramos seguir negociando. Hay una declaración fundamental en estos días de gran rispidez entre México y Estados Unidos por parte de John Kelly, ¿se acuerda? Bueno, él ha firmado durante una reunión con el caucus hispano del Congreso, el jefe de gabinete de Trump, John Kelly, que no habrá muro de concreto de costa a costa y no habrá muro alguno que tenga que pagar México. Es una declaración fundamental, repito, en este momento complejo para la relación con los Estados Unidos. Repito, John Kelly le dijo al caucus hispano en el Congreso, es el jefe de gabinete, uno de los hombres más cercanos al señor Trump, que no habrá muro de concreto de costa a costa y no habrá muro alguno que tengamos que pagar los mexicanos. El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, Cordero, reconoció que las alertas que emitió el gobierno de Estados Unidos se impactan en el número de turistas que llegaron a México el año pasado. Desde Madrid, España, donde participa en la Feria Internacional de Turismo, el FITUR, pues, afirmó que el gobierno federal tiene un compromiso en materia de seguridad y exhortó a no ignorar los avances que se han producido en la materia. Tras inaugurar el pabellón mexicano en la FITUR 2018, dijo que nuestro país trabaja en políticas innovadoras para ser un destino de interés mundial. El nuevo secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, afirmó que el gobierno federal se mantendrá al margen de las próximas elecciones. Reconoció que 2018 será un año difícil, por lo que su prioridad será garantizar la gobernabilidad, la seguridad y el respeto a los comicios. El gobierno ya no es árbitro. Hay un árbitro. Hay que hacer del árbitro un árbitro fuerte. Hay que hacer un árbitro que pueda tener capacidad para señalar faltas, para poder dar un resultado. Y el trabajo de la Secretaría de Gobernación es ayudarle en todo al árbitro y generar las condiciones para que la gente se exprese con claridad, con transparencia. También se refirió al tema del robo de combustible en México. Y que las pérdidas desde hace muchos años en materia de venta de combustible clandestino y extracción de combustible eran formidables. Pegaban al PIB, le pegaban directamente a los resultados de nuestra paraestatal, hoy empresa pública productiva. Y creo que hay que... Vamos, ¿de qué tamaño es el problema? Vean la respuesta de violencia, ¿no? ¿Qué tantos intereses nos se tocan? Y creo que se está combatiendo, atacando. ¿Usted tiene algo que decirle a esta redacción? Un grupo de reporteros se lo vamos a agradecer. Síganos en Twitter arroba mexaldía. Toda la información de manera gratuita a las 24 horas del día donde quiera que esté. Síganme en Twitter arroba Gustavo Rentería. Yo sí contesto. Avisos y regreso con mucho más información. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Gracias. 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 Ahí tiene usted los números fundamentales de la economía, números que debe de conocer noche a noche aquí en el telediario México al Día. Alberto Elías Beltrán es el encargado de despacho de la PGR, la Procuraduría General de la República. Informó que esta semana esta dependencia va a solicitar tres órdenes de extradición en contra del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques. Dos corresponden a la Fiscalía de Chihuahua y la otra es del orden federal. A partir de la recepción de las 11 causas penales que he comentado, la Subprocuraduría Jurídica de Asuntos Internacionales se ha dedicado a hacer el análisis exhaustivo de cada una de ellas en estricto cumplimiento al proceso para las solicitudes formales de extradición en términos de la normatividad aplicable. Dijo que ya se tiene identificado en qué país está Duarte, sin embargo, dijo por el momento no se puede dar a conocer su paradero. Estamos trabajando como ustedes saben en temas de extradiciones se hace una búsqueda a través de nuestras oficinas de Interpol México a los diversos países para poder determinar en qué país se pudiera estar ubicado a la persona que se estaría solicitando la solicitud formal de extradición y en ese sentido estamos trabajando. Es la parte o uno de los elementos que nos hace falta para poder presentar como les he comentado tres de las once solicitudes formales de extradición respecto a la persona que estamos comentando. El secretario de Gobernación Alfonso Navarrete afirmó que iniciar el proceso de extradición del exgobernador de Chihuahua César Duarte es muestra de fortaleza del gobierno federal que cumple con sus obligaciones constitucionales. En este caso la Procuraduría General de la República lo que está haciendo es cumplir con una obligación que es si hay un gobierno estatal que solicita que se pida una extradición en otro estado nacional se reúnen los extremos de nuestro tratado de extradición con ese país se logran poner en orden todos los documentos para que pueda ser posible la solicitud pues hay que hacerlo y mostrarlo con claridad que nada se esconde. Luego de una reunión privada con el sector empresarial descartó que esta acción obedezca a presiones políticas. No, no estamos buscando calmar ánimos estamos buscando encontrar argumentos y cumplir con la constitución y mientras el ánimo sea que todos dialogamos civilizadamente cumpliendo con la constitución no creo que haya necesidad más que de coordinarnos entre niveles de gobierno. El consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba informó que se detectaron casi 100 mil apoyos ciudadanos apócrifos para aspirantes independientes a diputados federales. Estamos hablando de prácticamente 197 mil apoyos apócrifos que suponen la presentación un intento claro y abierto de borrar a la autoridad electoral. Dijo que se revisará con la seriedad necesaria la autenticidad de las firmas recolectadas por los aspirantes independientes a la presidencia y al Senado. Apuntó que los apoyos irregulares no se tomarán en cuenta y advirtió que ya hay una denuncia ante la FEPADE por un manejo de datos irregulares. Pedro Ferriz de Con ayer le adelantaba aspirante a una candidatura independiente a la presidencia acudió hoy ante el INE para interponer una queja por la venta ilegal de credenciales de elector falsas. Explicó que le fueron ofrecidas en Guadalajara, Jalisco el pasado 27 de diciembre afirmó que estas credenciales irregulares han sido utilizadas por otros aspirantes independientes. Pudieran ser los involucrados en esta investigación que estoy proponiendo para el INE uno, los tramposos que compraron las credenciales para llegar al número, autoridades electorales que son las dueñas de la lista nominal porque de algún lado salió la información que hace que se generen credenciales con datos buenos y fotografías falsas. Ferriz de Com pidió al INE que haga una investigación dentro del instituto para conocer si los datos personales de millones de personas fueron extraídos del padrón electoral. Durante su segundo día de gira por Veracruz el precandidato de Morena y de la coalición Juntos Haremos Historia a la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador dijo que el cambio que viene será bueno pues ya es tiempo de que haya un gobierno honesto que acabe con la corrupción. Sí vamos a ganar vamos a ganar no es para presumir pero nos está yendo muy bien estamos creciendo mucho todavía seguimos creciendo estamos arriba y sigue creciendo el movimiento y se están peleando por el segundo lugar. Ricardo Anaya precandidato de la coalición por México al frente anunció que Xochitl Gálvez la delegada de Miguel Hidalgo será la encargada de vincular y construir la agenda con los pueblos originarios e indígenas con su propuesta se dijo convencido de que los pueblos indígenas del país deben ser vistos como sujetos de derechos y no como entes para la política clientelar. Construir esta agenda bajo una premisa muy clara que el profesor Chifre ha insistido mucho si tenemos dos oídos y una sola boca es para que por lo menos escuchemos lo doble de lo que hablamos es decir vamos a construir esta agenda a partir de escuchar a nuestros pueblos originarios en los próximos días visitarán comunidades de Oaxaca Chiapas y Yucatán para continuar en la construcción de esta agenda indígena El precandidato del PRI y los partidos Verde y Panal José Antonio Mid Curibreña llegó a Tijuana Baja California donde fue recibido por la dirigencia y militantes de esos partidos a lo largo del día sostuvo reuniones con líderes políticos de la entidad fronteriza así como con integrantes del sector empresarial y militantes en su último encuentro Mid dictó los ejes de su propuesta de gobierno en política exterior dijo que la prioridad de esa materia será la protección promoción y diálogo político para defender los intereses de México ante el mundo De nosotros se espera que tengamos una política exterior que proteja una política exterior que promueva una política exterior que coopere y una política exterior en donde el diálogo político resulte en beneficio de los mexicanos Bueno Alejandra Barrales como se esperaba fue la ganadora de la encuesta después de la pausa le platico y Miquel Arriola del PRI ya retó a Barrales y a Sheinbaum a debatir con propuestas de altura le platico los detalles después de estos avisos prohibido cambiarle buenas tardes noches Alejandra Barrales fue la ganadora en la encuesta que realizó el PRD para definir al candidato de la coalición por la Ciudad de México al frente integrada por PAN PRD y Movimiento Ciudadano consulta Mitofsky fue quien concentró esta información y hoy tenemos este estudio de preferencias el estudio de opinión favorece a Alejandra Barrales Magdaleno para este ejercicio Armando Agüed y Salomón Chertorivsky ya declinaron a sus aspiraciones y respaldaron a Alejandra Barrales quien aseguró estar preparada para encabezar esta coalición estamos listos que tenemos proyecto que tenemos todo para ir a refrendar el triunfo ahora para poder encabezar este primer gobierno de coalición no tengo duda lo dije desde un principio tenemos todo para ganar tenemos todo para volver a refrendar este triunfo y estamos listos para continuar bueno el precandidato del PRI a la gubernatura de la Ciudad de México Miquel Arreola hizo un recorrido por tres estaciones del metrobús de la línea 2 posteriormente recorrió las calles de Ixtacalco donde vecinos le expresaron su preocupación por la terrible inseguridad por cierto que el aspirante denunció que anoche tres colaboradores suyos de su equipo fueron asaltados en el transporte público mientras se dirigían a su hogar por otra parte la precandidata de Morena Claudia Sheinbaum se reunió con militantes de su partido en la colonia Nueva Santa María desde donde habló de sus propuestas en materia de seguridad pública con políticas de vanguardia y formación integral para la policía el presidente Peña Nieto ya se lo adelantaba inicia esta tarde noche una visita oficial a Paraguay para ampliar la relación bilateral este jueves por la mañana el jefe del ejecutivo depositará una ofrenda floral en la casa de la independencia más tarde recibirá las llaves de la ciudad de Asunción y el diploma de huésped ilustre en el Palacio de López será recibido por el presidente de Paraguay Horacio Cartes para iniciar un encuentro privado y otro ampliado y posteriormente firmará varios acuerdos bilaterales ambos mandatarios darán un mensaje a medios de comunicación posteriormente participará en una comida de honor además encabezará un encuentro con empresarios paraguayos al término regresa a la Ciudad de México yo le tendré todos los detalles de esta visita relámpago del presidente al Paraguay en varias ciudades de los Estados Unidos como Nueva York Los Ángeles Chicago y Houston jóvenes Dreamers protestaron contra la decisión del gobierno de Trump de apelar ante la Suprema Corte de Justicia la protección que les dio un tribunal de San Francisco el próximo viernes se vence el plazo para que el Congreso apruebe una ley de presupuesto que incluiría ordenamiento sobre el programa DACA ahí mismo en Estados Unidos el fiscal general Jeff Sessions aseguró que el país necesita una reforma migratoria como la planteada por el presidente Trump afirmó que el actual sistema vulnera la seguridad nacional ejemplo de ello dijo es que de cada cuatro terroristas condenados en Estados Unidos tres nacieron en el extranjero tenemos inmigración queremos inmigración pero queremos investigar a estas personas queremos saber quiénes son y asegurarnos de que sean personas productivas personas que florecerán en Estados Unidos que no van a ser terroristas que no serán criminales eso es exactamente lo correcto para América en su tercer día de visita a Chile el Papa Francisco ofició una multitudinaria misa en la región de Temuco la cual dedicó a las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet en su homilía también abogó por la unidad y una mayor inclusión de los pueblos indígenas necesitamos de la riqueza que cada pueblo tenga para aportar y dejar de lado la lógica de creer que existen culturas superiores o culturas inferiores la unidad que nuestros pueblos necesitan reclaman que nos escuchemos pero principalmente que nos reconozcamos el independentista Roger Torrent fue elegido como el nuevo presidente del parlamento de Cataluña en su primer discurso solicitó que se ponga fin a la implementación del artículo 155 en aquella región autónoma nosotros sinceramente no tenemos la esperanza de encontrar en el señor Torrent a una persona imparcial a un presidente de todas y todos los diputados y no solamente a un presidente que ha dicho públicamente que está comprometido con el independentismo por cierto los dos principales partidos independentistas acordaron a investir como presidente de la generalitat a Karls Puchdemont donde está siendo un frío extremo es en Siberia escuche usted autoridades de esta región al oriente de Rusia declararon alerta máxima por las bajas temperaturas que se han registrado en las últimas horas escuche usted de hasta 65 grados bajo cero las clases obviamente fueron suspendidas en más de 100 escuelas además dos personas ya murieron por hipotermia el servicio geológico de Estados Unidos confirmó la caída de un meteorito a las afueras de Detroit que generó un temblor de 2 grados en la escala Richter funcionarios de la NASA también confirmaron este evento el espectáculo pudo observarse en Ohio Michigan y también Ontario bueno hasta aquí la información Allende nuestras fronteras regresamos a México el secretario de educación pública Otto Granados Roldán realizó nuevos nombramientos en su equipo de trabajo designó a Emilio González Blanco como coordinador de asesores también nombró a Javier Franco Ávila al frente de la coordinación de delegaciones y a Miguel Ángel Ballesteros Pérez en órganos desconcentrados y del sector paraestatal a todos les pidió trabajar en la implementación del nuevo modelo educativo para mejorar la calidad de educación en nuestro país durante el pasado mes de diciembre 82.3% de la población mayor de 18 años sintió temor en utilizar los cajeros automáticos localizados en la vía pública estoy de acuerdo con una encuesta nacional de seguridad pública urbana realizada por el Inegi otros lugares en los que los consultados manifestaron sentirse inseguros son el transporte público los bancos y las calles en general la encuesta realizada en diciembre del 17 advirtió que la percepción de inseguridad es mayor en el caso de las mujeres con 80.5% mientras que la percepción de los hombres se ubicó en 70.6% Emanuel Morales les ofrece más información Emanuel bienvenido buenas tardes noches adelante por favor muy buenas noches Gustavo amigos de México al día acompañenme a dar un recorrido por el territorio nacional en Saltillo Coahuila se registró una carambola en la que se vieron involucrados 43 vehículos el accidente se registró en el puente Luis Echeverría y fue debido a que el pavimento estaba congelado ya que un conductor perdió el control de su automóvil cuatro personas resultaron con heridas leves y donde también se registró una carambola que involucró a 28 automóviles fue Nuevo León en los límites entre San Nicolás de los Garza y Monterrey de igual manera el percance ocurrió debido a que el pavimento estaba congelado dos personas resultaron con heridas leves la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó a traer la investigación sobre el amparo otorgado a Diego Cruz Alonso uno de los cuatro jóvenes identificados como Los Porquis acusados de abusar sexualmente de la joven Dafne en Veracruz en enero de 2015 de esta forma serán los magistrados que integran el segundo tribunal colegiado en materia penal con sede en Boca del Río quienes resuelvan dicho asunto cabe recordar que al joven Cruz Alonso se le concedió la protección de la justicia federal contra el auto de formal prisión que se le impuso por no existir elementos suficientes la división científica de la policía federal trabaja en conjunto con la fiscalía general de Nayarit para la identificación de los 33 cuerpos que fueron hallados en tres fosas clandestinas en el municipio de Jalisco los elementos federales ya tienen las muestras de nueve cadáveres y el resto los tendrá en los próximos días la secretaría de comunicaciones y transportes rechazó que los televisores que están a la venta en el portal Amazon formen parte de los equipos que regalaron a la población como parte del apagón analógico enfatizó que dicho programa ha sido auditado y se sabe el destino de cada uno de los 10.2 millones de televisores que se entregaron y quien los tiene Rosario Robles Berlanga secretaria de desarrollo agrario territorial y urbano aseguró que ningún apoyo a los damnificados de los sismos de septiembre pasado ha sido desviado precisó que ante los reportes de irregularidades en la entrega de tarjetas de Bansefi han detectado que solo se entregó una duplicada por lo que el dinero se canceló y nadie lo cobró la funcionaria dijo que actualmente se realiza una investigación y si hay alguien responsable de clonar tarjetas será sancionado hasta aquí la información nacional amigos de México al día vamos a un corte esto es México al día y si hay algo que no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, especialistas del Hospital Juárez lograron una operación que parecía imposible. El equipo de neurocirugía del Hospital Juárez de México realizó de manera exitosa la extirpación de un tumor benigno alojado en el cerebro en una mujer de 39 años. Fuertes dolores de cabeza, convulsiones, así como una disminución de su capacidad de concentración y drásticos trastornos en su conducta llevaron a Karina Careaga a descubrir que la cuarta parte de su cerebro estaba invadida por un tumor gigante que ponía en riesgo su vida. El haber pasado por tener pérdida de movimiento, un temblor que ese fue uno de los síntomas también, un temblor constante en mi mano izquierda. Y me iba de lado, llegué inclusive a tener pérdida de control de esfínteres, pérdidas de memoria que cada vez se iban haciendo más grandes y constantes. Al día de hoy poder estar aquí frente a ustedes a menos de un año de la cirugía, pues creo que es impresionante. Los especialistas retiraron con tecnología de punta un tumor de dimensiones de 8 centímetros de largo por 7 de ancho y 6 de espesor. La operación consistió en la localización exacta del tumor por medio de una especie de GPS clínico y se procedió a fragmentarlo y deshacerlo y posteriormente se aspiraron los residuos sin tocar el tejido cerebral normal. Pero finalmente se reintegra a sus actividades cotidianas con su familia, se reintegra hasta su trabajo, actualmente da clases, es contador y da clases a un grupo de médicos. Entonces eso pareciera que no es nada, porque lo hacemos inconsciente, pero que regrese a su trabajo, a su familia y que sea una persona productiva para la sociedad, pues es nuestro objetivo. De no haberse atendido a tiempo, Karina pudo haber padecido alteraciones en sus facultades mentales o incluso haber fallecido. Pero lo sorprendente fue que a mí me operaron en febrero de 2017 y en marzo de 2017 ya estaba presentando declaraciones. Para México al Día, Jacqueline López Arate. Jackie, muchas gracias. Activaron alerta roja en Tlalpan y Milpalta por el frío. Se prevén temperaturas de menos 4 grados, menos 4 grados centígrados. Bueno, tengo un grupo de tuiteros que me preguntan si el señor Torrent es el nuevo presidente de Cataluña. No, el señor Roger Torrent, que es independentista, fue elegido presidente de la Cámara del Parlamento Catalán. Ahora ellos van a decidir cómo se elige al nuevo presidente del gobierno, del gobierno de Cataluña. Ya los dos principales partidos independentistas han acordado que Kars Puigdemont, que está autoexiliado o exiliado, como le quiera llamar en Bélgica, sea el presidente de la Generalitat. Un equipo de especialistas mexicanos del Instituto Nacional de Antropología e Historia reconstruyó el ajuar funerario de la Reina Roja. Después de 23 años de rescatar los elementos que componen el ajuar de la esposa del rey Pacal, se logró una recreación del momento en que fue enterrada en Palenque. El escenario elegido para ver esta primera exhibición es la exposición Golden Kingdoms en el Museo J. Paul Getty en California. A partir del 28 de febrero estará en el Met de Nueva York. También se espera que llegue al Museo Alberto Ruiz Luis Guerr de la Zona Arqueológica de Palenque, esto en Chiapas. Vamos hasta la redacción de nuestro canal hermano, canal 22, Rafa García Villegas. Adelante. ¿Qué tal, mi estimado Gustavo? Como siempre es un placer saludarte a ti y a los amigos de México al día y nos vamos con información cultural. Hasta el 25 de febrero, el Museo del Palacio de Bellas Artes alberga la exposición Roberto Montenegro, expresiones del arte popular mexicano, en la que conoceremos otra faceta del artista jeliciense. Además, ya podemos adquirir el catálogo de esta muestra. Cuatro visiones particulares sobre la exposición Roberto Montenegro, expresiones del arte popular mexicano, se recogen en el catálogo correspondiente a la muestra. Los autores son Sol Rubín de la Borbolla, ella hace como un recorrido de todas las políticas públicas que en el momento en el que Roberto Montenegro trabajó como toda esta recolección. También tenemos el texto de Ana Garduño, que ella también retoma este papel de Montenegro como difusor, pero sobre todo ligándolo con su colaboración con los ministros de Estado de esa época, Vasconcelos, Pani. Hasta aquí la información, muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Dale a Valpe, es tu turno. Hola, buenas noches. La obra de teatro para niños Salimos del Mar y soñamos el mundo de Felipe Rodríguez y dirigida por Nora Manec, se presenta todos los domingos a las tres horas en el Teatro Helénico al sur de la Ciudad de México y hoy tengo el gusto de que me acompañe Eric Israel Consuelo, actor de esta obra. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cuál es el tema? ¿De qué trata la obra Salimos del Mar, Soñamos el Mundo? Bueno, pues justo como su nombre lo dice, Salimos del Mar y soñamos el Mundo, es una obra que busca que como personas recuperemos este sentido de soñar, de imaginar para crear ese mundo que queremos. Los wixárikas cuentan a sus niños, para introducirlos en su cosmogonía, historias sobre cómo se creó el mundo y es de ahí de donde parte esta obra que está inspirada en esta comunidad huichol. Cuentan los huicholes que antes no existía nada más que agua y en ese mar infinito y oscuro, porque tampoco había luz, no existía el sol, vivían tres dioses, Takutsi, Kauyumari y Maracuari, que solo nadaban y nadaban y nadaban y de tanto nadar un día se aburrieron y descubrieron la posibilidad de cerrar sus ojos y comenzar a imaginar y a soñar. Así es como logran salir del mar y crean la arena, las plantas y empieza a crearse el mundo. Platícame un poco sobre el montaje, veo que hay mucha corporalidad, música, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, el proceso, primero para llegar al texto fueron cerca de dos años en la investigación. Nora Manek se junta con Adriana Larcón, con Felipe Rodríguez, el dramaturgo y el resto de actores y empieza una investigación. Se logra tener el texto, este proceso duró cerca de dos años, también para la realización del videomapping, es un montaje que tiene videomapping, que tiene música original. Estrenamos la primera temporada en octubre del 2016 y en 2017 obtuvimos el premio por la ACPT, que es la Asociación de Críticos y Periodistas Teatrales, a la mejor obra infantil y juvenil del 2016. Y bueno, van a disfrutar de esta divertida obra, producción de Adriana Larcón y de Eloy Hernández, con las actuaciones de Azur Sagada, María José Vargas, Juan Acosta, Bruno Benítez, Bernardo Benítez, Adriana Larcón y su servidor. Perfecto, pues muchísimas gracias, ahí tienen toda la información, que estén muy bien, chao. Nos esperamos. Hasta mañana, Lalo. En México al Día es momento de hacer un repaso de los hechos más importantes ocurridos aquí y en todo el planeta, informa Gustavo Castillo. El presidente Enrique Peña Nieto inicia esta noche una visita oficial a Paraguay para ampliar la relación bilateral. El gobierno federal se mantendrá al margen de las próximas elecciones, afirmó el responsable de la política interna, Alfonso Navarrete Prida. El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, reconoció que las alertas que emitió el gobierno de Estados Unidos de América se impactaron en el número de turistas que llegaron a México en 2017. El gobierno federal puso en marcha un programa para incentivar la creación de empresas sociales. En el mundo, el Servicio Geológico de Estados Unidos confirmó la caída de un meteorito a las afueras de Detroit, que generó un temblor de 2.0 en la escala de Richter. Y en los deportes, Rafael Nadal y Karolán Guazniaki avanzaron a la tercera ronda del Abierto de Australia. Tocayo, gracias. Tocayo, gracias. Usted ya está enterado y sin adjetivos. A nombre de este ejército informativo y técnico, que no se ve en la tele, pero bien que chambea, gracias de verdad por su sintonía. Mañana tempranito, Pati y Omar. Y en punto de las 2.30 de la tarde, lo espera mi compañero y amigo Enrique Lascano. Nosotros tenemos una cita mañana, será noche de jueves, recuérdelo a las 9.21 horas, tiempo del centro de la República Mexicana. Yo le quiero recordar que mi nombre es Gustavo Rentería y lo invito como siempre a que juntos, juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásenla bien a Dios. Pásenla bien a Dios. Esto es México al día.